Llevamos una muy buena dinámica, eso el otro día en el partido, a pesar de no haber sido uno de los mejores partidos que hicimos aquí en casa, sobre todo los primeros 20 minutos, gracias a la dinámica que llevamos como grupo y en liga, subimos a carlo bien y nos ayudó mucho a adelantarnos ahí rápido en el marcador para ir cogiendo confianza en el partido y demás. Hay que dejar claro que aunque sea un recién ascendido, el Covadonga tiene gente que tiene mucha experiencia en la categoría y también gente, aunque no sea la categoría, muy experimentada en el mundo del fútbol y demás, y hay que tener mucho cuidado, además es un campo muy complicado y pese a que estén en los puestos de abajo y no vengan en una dinámica tan buena como podemos llegar nosotros o en otro momento de la temporada, también hay que tener mucho cuidado y mucho respeto y ir a por los tres puntos con todo, como siempre. Bueno, yo años atrás ya siempre jugué más de la posición de central, pero también muchas veces tenía que jugar en la posición de pivote un poco por delante y sinceramente no me disgusta, cada vez lo voy llevando mucho mejor y voy consiguiendo pillar un poco mejor esa posición y nada, el míster me da mucha confianza también cuando salgo, los minutos que juego.